¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado loco? Ustedes saben, el 2020 no fue un año muy fácil, ¿no? Y no solo por el corona y tal, hubo mucha chunguería suelta en las redes, ¿sabes? Pero bueno, yo me esperaba un 2021 mejor, ¿sabes? Pues no, ¿sabes? A ver, ¿ustedes saben el faraón Love Shady? Y se jodió, porque ahora apareció la faraona Love Shady No, se jodió de verdad, ¿sabes? A ver, faraona Love Shady como un chupetín ¿Sabes? Había personas ahí diciéndome, reacciona la faraona Y yo, ¿cómo que es faraona? Y daba el caso que ahora no se ha reproducido el chungovirus, ¿no? Y ahora apareció una faraona A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver Por favor, faraona, inicio de año, ¿no? Cógelo un poquito suave, ¿no? Que estamos empezando el año todavía, ok, vamos a ver La faraona, la reina de las risas Moviendo, 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 moviendo 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 que rico que el mundo se está vaciando rico lo están pasando gritando el futuro con sus damas con su cachero duro duro no está comiendo dos chupachú ok ok no sé tampoco está tan malo la canción mete chupa saca traga mete chupas saca traga mete chupas oye igual de cochina que el fara no es igual de cochina no de no como un chupetín como un chupetín como un chupetín ah mete traga saca el chupetín ok dándole duro le pica la leche salpica moviendo el cuerpito le pica la leche salpica moviendo el cuerpito le pica la leche dándole duro le pica la leche salpica moviendo el cuerpito no pero a esto niña que una niña que hace cantando estas cosas y miren las cadera miren miren Pero... Oye, oye. Dándole duro le pica, la leche salpica, moviendo el cuerpito. ¡Qué rico! Como un chupetín. 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 ¡Oh, me tengo! Moviendo, moviendo, moviendo. Moviendo, moviendo, moviendo. Moviendo, moviendo, moviendo. ¡Qué rico! ¡Oh, me tengo! Todo el mundo se está vaciando. Rico lo están pasando, gritando. ¡Qué rico! ¡Duro, duro, duro en el oscuro! ¡Duro, duro, duro en el oscuro! ¡Duro, duro, duro en el oscuro! ¡Duro, duro en el oscuro! Oye, oye. Estoy en shock, estoy en shock. Lo que faltaba. Ahora tenemos una faraona, ¿sabes? Ya no tenemos suficiente con Faraón. Es el 2021, ¿no? Ahora tenemos una faraona, ¿sabes? Está chunga la cosa, loco. Oye, pero hay partes que tiene su flowcito. La canción, ¿cómo es? ¡Duro en el oscuro! ¡Duro, duro, duro en el oscuro! ¡Duro, duro, duro en el oscuro! ¡Duro, duro, duro! ¡Cambiamos el futuro! No, que hay partes que, aunque no lo parezca, tiene el flow, ¿sabes? ¡Duro, duro, duro! Con su dama, con su cachero, en la cama. Cachero, ¿qué es cachero? Con su cachero. Es una palabra ahí que se usa ahí en Perú. Lo derrama como un lechero. ¿Como lechero? Saca, traga. Mete, chupa, saca, traga. Tra, 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 tra. Como un chupetín. Chupetín. Como un chupetín. Chupetín. Como un chupetín. 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 Mira, mira, esta... Esta... Yo, yo estoy en el parque paseando con el perrito y me encuentro hasta loca. ¿Sabes? Yo me voy corriendo, ¿sabes? venganse ustedes están caminando en el parque y se ve esta loca ahí mete, traga leche, salpica duro en lo oscuro como un chupatín como un chupatín dándole duro le pica la leche salpica moviendo el cuerpito que rico dándole duro le pica la leche salpica moviendo el cuerpito llegó la más dura sin censura pura calentura sin censura pura calentura que rico la faraona pero esta tiene cara de ser una niña todavía que va al colegio imagínense los profesores de esta niña faraona hiciste los deberes duro, duro en lo oscuro como un chupatín pero bueno me gustaría invitarle a que me sigan por Twitch por esa plataforma es por donde estoy grabando todos estos vídeos en directo y si os gustaría compartir estos momentos en vivo conmigo y la familia pues os dejo el link en la descripción del vídeo para que me sigan sin mi pero con por Twitch ¡Gracias! ¡Gracias!